Pascua se descubre el 6 de abril de 1722, pues el almirante holandés Rowen, los españoles llegan como 50 años después y en la isla de Pascua vivían dos culturas que entre ellos se comieron, ¿vale? Sí, se comieron de comerse, sí, claro, sí, sí. O sea, hubo un momento ahí complicado y entonces entre ellos se comieron. Los que ganaron eran descendientes de la cultura maorí, que quedaron muy pocos, ¿vale? Son de cultura maorí y hablan palabras en maorí, su dialecto en maorí, aunque se olvidó todo, se olvidó, no sabemos ni el significado de los moai. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Yo, como siempre, una semana más emocionada, contenta de todo lo que les traigo para hablar el día de hoy, porque son temas impresionantes y son temas que, de los que a lo mejor escuchamos muchas veces, pero no sabemos a fondo, porque una cosa es leerlo, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y hoy está conmigo una persona que los ha visto, los ha vivido, tiene un libro, lo cuenta y es un amigo, es un amigo que a ustedes les encanta y que siempre me piden que lo vuelva a invitar porque sus historias, su experiencia y su conocimiento es infinito. Está con nosotros Juan Jesús Vallejo el día de hoy. Muchas gracias, Juanjo, por estar aquí. Preséntate con la gente que la mayoría te conoce, pero recuérdanos quién eres y muchas gracias por contarnos todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hola, María José, ¿cómo estás? Muy feliz de que me entrevistes otra vez aquí en tu canal. Bueno, pues yo soy periodista, escritor, soy un tipo curioso, por encima de cualquier otra cosa. Soy experto en esto que llaman periodismo de misterio, hablo desde ovnis hasta enigmas de la historia, conspiraciones y mil cosas así. Dirijo un podcast que es relativamente conocido en América Latina que se llama Noche de Misterio en cada colradio. Tengo también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, he publicado siete libros y nada, un ser humano muy normal y corriente, vale, que se dedica al periodismo de misterio y que he tenido la suerte de viajar por medio mundo. Ya está. Sí, pero tienes varios libros, como bien dijiste, y hoy vamos a centrarnos en uno de tus libros que me pareció fascinante. Yo debo confesar que no lo había leído, sabía que había, pero bueno, es complicado a veces aquí en Ecuador conseguir los libros, pero ya lo leí, ya lo tengo, y quiero que hablemos de estas expediciones a mundos perdidos, este mundo que tú nos muestras, que nos enseñas, que nos ilustras y que nos cuenta de muchos países a los que fuiste. Tú, en realidad, has contado a cuántos países te hacen en tu vida. Treinta y pico, son treinta y pico, trabajé en treinta y pico países, sí. Todavía no he llegado a los cuarenta, pero en treinta y pico sí que estoy, sí. Y realmente el libro ese era como una asignatura que tenía pendiente. Lo escribí en un momento complejo de mi vida, que era cuando yo estaba en España sin trabajo y estaba bien jodido, y ahí decido venirme a América Latina. Y por eso el libro, además, lo termino así, diciendo, me voy otra vez, me voy otra vez de viaje, sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues era como una deuda pendiente, ¿no? Escribir un libro en el que recopilara una parte de mis viajes, no todo, porque sería imposible. Lo tendría que hacer tres libros, pero sí, quizás, diferentes países en los que estuve buscando temas de misterio. Entonces, todos los capítulos son de un país en concreto, de un país que es un capítulo que le dedico a Israel, otro capítulo que le puedo dedicar, por ejemplo, a Bolivia. Perú es el único país que tiene dos capítulos en el libro. Uno que hablo de la costa del Perú y otro de la zona andina y de la zona de selva. Y luego, pues también áreas geográficas, ¿no? Como el área maya, ya que trabajé en Guatemala y en México. O, por ejemplo, Misterios del Sáhara, porque también estuve en Marruecos o he estado en Egipto o he estado en Argelia. Entonces, pues, bueno, pues es un libro que es parte de mi vida y que lo tengo con mucho cariño por eso, ¿no? Porque yo me metí en el mundo de misterio porque quería ser Indiana Jones, no encontré un carajo, pero sí busqué el Santo Grial, el Arca de la Alianza y me recorrí medio mundo. Entonces, contar eso, pues, pues, creo que era bonito y era una deuda que me tenía a mí mismo, sobre todo. No, pero déjame decirte que se nota. Se nota que tenías ganas de ser Indiana Jones y lo que nos cuentas en el libro me da a mí esa sensación porque no descubriste por ahí el Arca de la Alianza, pero viste cosas muy interesantes. Y hoy quiero centrarme sobre todo en la parte de Turquía, pero quiero contarle a la gente algunos hechos que a mí, algunos los conocía, pero algunos hechos que a mí me dejaron como intrigada y quiero que tú en primera persona nos cuentes. Al empezar, hablas de Egipto, bueno, lo que ya conocemos de las pirámides, que no lo vamos a repetir porque la gente lo sabe y sigue tus videos y conoce todo lo que sabes de ahí, pero ahí hablas tú de alguien increíble, de una aparición que lo que dice el libro es que es real, que no se ha comprobado que era un truco ni que fuera algo inventado por alguien y es de Santa María de Zeytum, es una especie de virgen que se apareció en la cúpula de una iglesia. ¿Esto fue real, Juan Jesús? Sí, no tengo ninguna duda. Estamos hablando de abril del año 1968, para ser exacto, y en un barrio muy humilde del Cairo, en el barrio de Zeytum había una pequeña basílica, había y era ahí, llevo todos los años ahora, a Zeytum, para mí es un lugar muy especial con una energía muy única, ¿vale? Lo que sucede es que en un momento además donde en Egipto había una tensión bastante enorme entre la comunidad copta, que son cristianos, que son minorías y los musulmanes, pues justo en ese año, además, en esa época, digamos, en la que había una cierta tensión, ya que Nasser era socialista y no estaba muy por el tema de respetar las religiones, bueno, pues de repente, un día, el mes de abril, repito, ahí enfrente de la iglesia había un taller mecánico de autobuses, había un mecánico que estaba arreglando un autobús y él lo que dice es que ve una señora en la cúpula de la iglesia, entonces él sale gritando, pensando que es una señora que se quiere quitar la vida o algo, alguna cosa así, entonces salió el padre Constantín, que estaba ahí, que es el primero que empieza a gritar, milagro, milagro, en la Virgen. A partir de esa primera aparición y se corre la voz por todo el caído, empiezan a acudir miles de fieles todas las noches, y pues una de esas noches, porque la Virgen aparecía cuando le apetecía, no que salía todos los viernes a las tres de la tarde, había noches que aparecía, luego durante meses no aparecía, luego se volvía a aparecer, y una de esas noches un fotógrafo, o así Rick, pues le dio tiempo incluso a poner su cámara de fotos en un trípode y hacer desde lejos una fotografía de esa señora de luz que se estaba apareciendo. Esa fotografía fue portada del diario New York Times en abril de 1968 y en la única vez que se ha fotografiado una aparición mariana de una forma clara. Hay que entender que ahí empiezan a suceder también una serie de milagros. El primero es que Wazir Rick no tenía movilidad en el brazo izquierdo, después de un accidente de tráfico, si le había seccionado un nervio, no podía mover el brazo izquierdo. Y después de hacer aquella famosa foto, creo que la tengo por ahí, ahora te la busco, después de hacer aquella famosa foto, pues comenzó otra vez a poder mover el brazo izquierdo, sin que nadie jamás pudiera explicar cómo sucedió eso. También, por ejemplo, la primera persona que ve a la Virgen, que es este mecánico que está arreglando un autobús, tenía un dedo con grenado que le iban a cortar y el dedo también, por ejemplo, se le curó. Todos estos milagros y cosas que suceden se recogen en un libro que se llama La luz en el cielo o algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Y bueno, pues esto llega a un punto ya de psicosis en que Nasser se enfada y manda a cortar la electricidad de todo el Cairo, de diferentes parrios del Cairo, para que no pueda aparecerse la Virgen, pensando él que esto era una especie de fraude o algo así. La Virgen se siguió apareciendo, la Iglesia Católica mandó una comisión de investigación y nadie jamás pudo hallar fraude alguno. Esta señora, a diferencia de las apariciones marianas católicas, no dejó ningún tipo de mensaje, ni nada, ni hubo vidente, ni historia, simplemente esa señora de luz se apareció. Creo que para recordarnos, básicamente, que realmente, por muy oscuro que estén las cosas, siempre hay una luz. Esa es. Ah, nada que ver con la que sale en internet. Esa es la foto que fue aportada a New York Times. Esa es. Y esa no es la de las palomas, ¿no? No. Hay otras fotos de palomas, creo que no tengo originales. Espera, a ver, que ya encontré las fotos. Este año, cuando vaya, voy a comprar fotos de las palomas. Y así es como ellos representan a la Virgen de Ceitún. Porque lo que comentan es que lo que se veía era una señora como envuelta en una especie de paño blanco, sedoso, y movía las manos. Por eso ellos la representan a día de hoy. En la iglesia la vas a encontrar así. Oye, qué raro. Y mucha gente lo vio, ¿no? Muchísima gente lo vio. Miles de personas. Yo he entrevistado a testigos y lo que me cuentan siempre es igual. Que primero lo que sucedía es que empezaban a oler como a rosas, ¿vale? Y después de oler como a rosas, normalmente se veían como una especie de palomas de luz. Y después ya de las palomas de luz, es cuando de repente esa señora se aparecía. Esto duraba un par de minutos, no mucho más, ¿vale? Y entonces la señora se aparecía y movía las manos como si les estuviera bendeciendo o algo así. ¡Wow! Esa historia me encantó. Pero quiero saltarme a otra historia porque, como te digo, no me quiero centrar. Tienes tantas. Pero luego que te vas a Israel, hay una historia increíble acerca de cómo descubren los rollos del mar muerto. Que también es bonito. No es por la pérdida de una cabrita, ¿verdad? Si no estoy equivocado. ¿Se perdió una cabrita? Se perdió, sí, eso es en Qumran, al lado del mar muerto, justo en la orilla del mar muerto. Pues nada, un beduino se le perdió una cabra, se fue a por la cabra que estaba allí por lo alto de un cerro, tiró una piedra y, bueno, pues se rompió como una pequeña pared. Entonces entró el señor, vio que había un montón de manuscritos y los vendió en el mercado negro. Y luego las autoridades israelíes se dieron cuenta de estos manuscritos que están escritos en arameo, juraría que es. Y entonces, pues, fueron capaces de recopilar la gran mayoría de estos documentos. Son los documentos que nos hablan de un cristianismo primitivo. Son los documentos que tenía un grupo religioso judío que eran los sesenios. Los sesenios lo que hacían era predicar que había que tener una vida austera. Hacían muchísimas abluciones, entendiendo que el agua les purificara, les purificaba. Era gente que hablaba de las bendiciones, de la castidad. Y tenían un maestro de justicia que aparece, que algunos han interpretado que este maestro de justicia podía ser Jesús de Nazaret. No sabemos si sí o no, pero lo que sí parece claro es que el cristianismo y Jesús de Nazaret sí estuvo en contacto con los sesenios, porque ese llamamiento a la austeridad, a la pobreza, tal historia, no parece casual siendo Jesucristo judío y estando los sesenios en la época de Cristo. Entonces, que Jesucristo tuviera relación con los sesenios es algo que es bastante fácil, sí. Es gracioso como todas las cosas importantes casi que se descubren como por casualidad, como lo que vamos a ver más adelante, que pasó con otra ciudad enterrada. Pero después tú te vas a Turquía y ahí hay algo que también me encantó y es que ahí se habla de que tú ya lo has hablado, esto sí yo lo conocía, has hablado en varios capítulos, que es este mapa, mapa de este señor de nombre Piri Reis, Piri Reis, así se pronuncia y que es un mapa extrañísimo porque muestra la tierra de otra forma y no solamente de otra forma, sino de hace miles de años y se dice que esto sacó de los chinos. ¿Qué sabes de este mapa, Juan Jesús? Bueno, de los chinos eso no lo tengo claro. Vamos a ver, el tema de este mapa es un mapa es la mitad de un planisferio, o sea, es la mitad de un mapa mundi y falta la otra mitad. Esto se descubre fue a principios del siglo XX por casualidad también y está firmado por Piri Reis que es un almirante turco y entonces otomano. Entonces, no deja de ser curioso que estamos hablando diciendo que el mapa está adaptado en 1513 pero aparecen las costas de América perfectamente cartografiadas cuando no estaban cartografiadas en esa época aparece el río Amazonas que no estaba descubierto en esa época incluso hasta fauna propia tropical. Entonces, no solo eso, sino por ejemplo la península de Maud en la Antártida aparece sin hielo. Entonces, es rarísimo cómo puede haber una cartografía de la Antártida sin hielo de parte de la costa Antártida sin hielo y cómo aparece la costa americana tan bien detallada. Entonces, aquí el tema es el siguiente. Yo creo que posiblemente el hecho de que América existiera era un secreto de Estado que estaba guardado por gente que tenía mucho poder. Se ha lucubrado si el mapa de Piri Reis venía de algún mapa más antiguo de la Biblioteca de Alejandría o cualquier otra cosa. El caso es que, a ver, y ahora que esto es tan polémico y yo como soy español y me insultan tanto por esto, a ver, le gusta al que le guste al que no, Cristóbal Colón fue el que puso América en el mundo. Obvio, se sabía que existía América, sí, hubo miles de personas que llegaron a América, por eso cuando llegan los españoles, que no solamente llegaron los españoles, los españoles redescubren América y la ponen en el mapa por primera vez en la historia. Pero los vikingos estuvieron en América cinco siglos antes que Colón, eso sí está claro porque hay pruebas arqueológicas de ellos en Lanzo Humedos en Canadá y, bueno, que llegaran japoneses, que llegaran chinos, incluso Cengé se comenta que llegó, pero por muchos que llegaran nadie puso América en el mapa. Ese es el tema hasta que Cristóbal Colón lo hizo. Entonces, ahí la clave es la siguiente, si incluso además de los vikingos o de que estuvieran aquí, por ejemplo, que hubieran llegado los chinos, hubo culturas más anteriores que pudieron tener intercambio con América, se habla de que los templarios, gran parte de su riqueza podía provenir de América, incluso hay una figura de un caballero que puede hacer un templario, lo mires como lo mires en un museo en La Paz, en Bolivia. Pero, bueno, pues esto nos hace pensar que a lo mejor esto se guardó como un secreto de Estado dentro del Imperio Otomano o de otras culturas anteriores como pudo ser incluso hasta la Egipcia. Eso es lo que nos pone encima de la mesa el mapa de Pirirrey porque es una cartografía súper detallada y es un mapa que está copiado de un mapa anterior. Incluso a lo mejor Colón tenía conocimiento también de eso aunque él realmente lo que fue a buscar fueron las Indias. Él no iba a buscar América y no se supo que era América hasta que un señor que se llamaba Américo Espusio hizo un mapa y dijo esto no son las Indias, esto es otra cosa y Colón el problema es que se ha equivocado en la circunferencia de la Tierra. Colón pensaba que la Tierra era más pequeña y la Tierra era más grande. Básicamente ya eran los insultos que aparecen aquí abajo en el canal de YouTube por haber dicho esto de Colón y tal. Ya lo verás. Pero es la realidad o sea yo no difiero de esto y cuando yo he visto la historia de Cristóbal Colón que la he visto hay un video que es muy interesante de JJ Benítez que cuenta la historia de Colón no puedo decir que sea real pero él cuenta igual que él ya sabía de unos mapas se entera por otros otros por Pedro por Pedro por Pedro Alonso Martínez que hay esto una estatua de él en Huelva el famoso prenauta que es la persona y además hay un texto medieval español que dice que Cristóbal Colón recoge a este señor y que este señor le dice que venía de las Indias no de América pero que venía de una tierra que había ahí y tal y que a los pocos meses falleció esa historia es súper conocida porque repito aparece en texto en texto medievales españoles mencionando a este a este personaje si y tú viste este mapa has visto este mapa de Piri Reis en algún museo creo que ahora si está en el palacio de Topkapi creo que ahora ahora que voy a Turquía el día el día 20 de mayo estoy allí creo que ahora si está yo las tres veces que estuve allí nada si muy amable me llegaron a dar hasta un CD con un escaneo perfecto del mapa pero no te dejaban verlo claro lo deben estar cuidando oye Juan Jesús y ahora si pasemos como al centro al condumio de esta de este capítulo que quiero hablar y es de Capadocia y Turquía porque más allá de lo que vemos con los globos y toda la parte romántica quiero que nos cuentes qué es esta ciudad y qué es lo que guarda en su interior porque como digo más allá del turismo hay una historia riquísima que todavía no se sabe de dónde salió o no sé si ya sabrán pero hay unas ciudades intraterrenas que no son de extraterrestres sino porque están bajo la tierra que tú las conoces muy bien y eso es lo que a mí me gusta alguien que conozca y nos cuente con detalle qué es qué hay cómo se llega qué se ve bueno yo conozco hay descubiertas más de 200 y se calcula que podrían llegar a ser hasta 500 debajo de tierra no tenemos una cifra una cifra exacta y el tema de la primera ciudad que se descubrió Derinkuyu que Derinkuyu significa pozo profundo porque el pueblo donde está se llama Derinkuyu la historia es muy chistosa yo pude entrevistar a Omer Demir que es el primero que entra en la ciudad de Derinkuyu y básicamente no pues es un señor allí que tenía un burro y el burro se le hundió ahí en el corral y entonces como el único que se había hecho algo de espeleología yo entré en cuevas era Omer Demir le dijeron Omer oye mira a ver si me sacas el burro que si no pues el burro se muere ahí y entonces fue a por el burro y descubrió una ciudad debajo de tierra y es muy chistoso cuando entrevistas a a Omer Demir ¿no? porque yo estaba entrevistando a Omer Demir y bueno pues el tipo se conoce la ciudad de una forma perfecta falta por excavar no solamente en Derinkuyu sino también en otras ciudades subterráneas en la Capadocia que tiene muchísimo misterio por lo siguiente no solamente que durante siglos la gente o milenios la gente no supiera que la ciudad estaba ahí ten en cuenta que Derinkuyu tiene 52 respiraderos también camuflados que nadie los vio durante siglos o milenios nadie los vio ni sospechaban que había una ciudad subterránea ahí luego no deja de ser curioso que entre nivel y nivel Derinkuyu que tiene como unos 20 niveles entre nivel y nivel hay unas piedras enormes para girar y ir sellando de nivel a nivel y escapar por debajo de tierra porque hay un túnel entre Derinkuyu y Caimacli de 9 kilómetros pero no solo eso es más misterio todavía ¿cómo sabían los que estaban haciendo Derinkuyu que justo ahí pasaba un río subterráneo y podías enganchar un pozo con el río subterráneo y que la gente tuviera agua durante el tiempo que necesitara que no había ningún problema ¿qué enemigo tan poderoso había que impulsó a que la gente creara este sistema defensivo que es único en el mundo? Se sacaron miles de toneladas de roca para poder excavar Derinkuyu ¿dónde están los escombros? no se sabe no están en ningún lado pero cuando tú vas tú vas digamos yo voy a Campadocia yo puedo acceder a estas ciudades subterráneas es difícil caminas respiras bien ahí ¿a qué huele? porque huele a piedra huele a piedra húmeda y hay cientos de turistas y está abierta todos los días y no tiene ningún problema para ver Derinkuyu Caimacli yo ahora voy a ver Seratli que me han hablado muy bien de ella no la conozco para llevar a la gente como viajes de autor a lugares no convencionales también y no huele pues a tierra húmeda es piedra pómez o sea es una piedra que es muy fácil de detallar y lo que te iba a comentar que me parece muy chistoso para que vea la gente del poder del periodismo de misterio yo le preguntaba le preguntaba yo estaba con Javier Sierra le preguntábamos a Omer Demir oiga pero a ver y esto porque Omer Demir fue el que llevó a Eric Bondaniken a Derinkuyu y le enseñó Derinkuyu a Eric Bondaniken y entonces el tipo decía mire usted yo no sé quién ha hecho esto aquí no sabíamos que esto existía no hay textos escritos no hay nada esto estaba aquí y vivíamos encima y no nos habíamos dado cuenta o sea que es que es muy fuerte y el tipo me decía mire usted aquí llegó un señor que se llamaba Eric Bondaniken y dijo que le habían hecho los extraterrestres y yo no sé si es verdad o no lo único que sé que desde que Eric Bondaniken sacó el libro hablando de Derinkuyu hasta antes nos moríamos de hambre y ahora comemos todo porque viene turismo a montones y eso me hizo mucha gracia me moría de la risa con esa explicación de Omer Demir entonces bueno pues para mí es un gran misterio hay mil teorías hay una teoría de Andrew Collins por ejemplo que él dice que se podían haber hecho hace unos 11.000 años de antigüedad porque hubo un periodo un periodo interglacial en la península de Anatolia en buena parte de Europa y que por el frío la gente si se metía debajo de tierra tenía más capacidad para poder sobrevivir quizás sea eso realmente no lo sé mi pensamiento cuando estoy allá no es ese ¿de qué enemigo tan poderoso huyeron los seres humanos hace milenios para hacer una ciudad subterránea debajo de tierra y poder escapar por debajo de tierra de un sitio a otro eso es algo que no hemos visto jamás en ningún otro lugar del mundo entonces para mí es algo ¿no puede ser el efecto de alguna guerra alguien que les perseguía algo más humano digamos sí pero el tema de la excusa por ejemplo arqueológica que es muy ridícula porque además luego ya se han descubierto hasta objetos y titas que nos ponen esto en hace 4 o 5 mil años de antigüedad la excusa o el pretexto de algunos historiadores era no estas ciudades se hicieron porque los cristianos así huían de los musulmanes pero que leche va a subir si los musulmanes estaban arriba habían conquistado Anatolia ¿huye cómo? ¿cómo huye? ¿de qué forma? y luego no hay ningún texto medieval ni otomano ni nada que nos diga de la existencia de estos sitios ¿sabes cuántas miles de personas tuvieron que trabajar para hacer más de de 500 ciudades que se calcula que hay debajo de tierra para que vivan un millón de personas debajo de tierra y no hay ningún texto escrito no hay absolutamente nada muy rarito ¿no? oye y si sostienen ¿cómo? porque según lo que lo que leí tiene como 85 metros para abajo ¿no? y son varios es cierto que tenían escuelas auditorios dormitorios pozos ¿cómo se va sosteniendo esto para que con lo que hay arriba no colapse? ¿cómo? no porque todo es roca todo es roca como todo el suelo es roca es roca volcánica es piedra pome lo voy excavando y el mismo se sostiene ahora dentro hay cocinas y se notan las cocinas hay casas pequeñitas hay salas más grandes para hacer reuniones o sea era toda una ciudad y toda una vida debajo de tierra ¿y tenían incluso algo como baños o no? baños me imagino que tirarían las vainas al río que pasa por debajo ¿vale? porque el pozo es un cuadrado así y tú ves el río como pasa perfectamente el río subterráneo entonces si echabas ahí heces o cualquier cosa el río se va a llevar oye pero otra cosa dicen que hay todavía porque como son 500 ciudades hay una donde todavía vive gente ¿esto es real? ¿pueden vivir ahí? no lo creo yo no lo creo que haya todavía una ciudad subterránea donde esté viviendo gente de qué comen cómo se alimentan las ciudades subterráneas estaban pensadas para durante un largo periodo de tiempo poder vivir debajo de tierra pero no vivir absolutamente debajo de tierra porque tienes que cultivar claro para poder comer y si tú vas por ejemplo a estas ciudades ¿cuánto tiempo te toma conocer todo esto? ¿te dejan ver un lugarcito? ¿te dejan ver todo? ¿te puedes perder ahí adentro y no están así? no, no te puedes perder es súper turístico está súper controlado el problema es que todo el mundo va a la misma ciudad todo el mundo va a Derinkuyu ya muy poca gente va a Keimakli y me imagino que en Seratriz estaré solo o sea para ver bueno no sé ni cuántas hay abiertas al público no tengo ni idea si son 30 o 40 solo para ver eso te pegas un mes es una locura es mágico Turquía ¿verdad? y toda esa parte de ¿a cuánto tiempo de la capital digamos así de Turquía está Capadoccia? ¿qué tan caro es ir por ahí? caro no Turquía no es tan caro es un poquito más caro que Egipto por ejemplo pero no es tan caro yo estoy vendiendo el viaje no me acuerdo como lo lleva todo mi mujer pero yo vendo el viaje por ejemplo de 10 días que es un viaje de autor te lo voy a decir ahora mismo a ver en cuánto estoy vendiendo el viaje que ni lo sé mi viaje son 11 días día y noche si lo estoy vendiendo en 2.550 euros en la habitación doble ten en cuenta que yo todo lo que doy es un hotel de 5 estrellas categoría superior menos en un lugar que se llama Dimayang porque ahí sí solo había hotel 4 estrellas vale pero yo bueno los viajes de autor son más caros pero vas todos todo hotel 5 estrellas y todo no en avión Capadoccia de Estambul no llegará una hora no sé estará a mil kilómetros o menos algo así no lo sé yo nunca he ido en coche nunca he ido en coche de Estambul yo sí me he quedado varios días filmando en Capadoccia y he ido no solamente a estas dos ciudades que te digo sino que también he estado filmando iglesias subterráneas alejadas del circuito convencional como Escarabás por ejemplo la iglesia oscura y otras así ¿y te has subido en los globos famosos? sí dos veces sí he hecho el viaje en globo dos veces sí es muy espectacular realmente el viaje en globo en Capadoccia dicen que es el viaje en globo más espectacular del mundo porque vas por un sitio que se llama el Valle de Goreme el Valle de las Palomas donde ves las casas trogloditas o sea porque lo que sí es cierto es que en la zona hay tradición milenaria de hacer casas excavadas en roca vas a ver cientos no miles vale entonces luego ves otras formaciones geológicas como las chimeneas de las hadas Capadoccia es muy bonito tú ten en cuenta que Turquía son como varios mundos en uno vale o sea tú tienes Estambul que Estambul no es solamente la antigua gloria del Imperio Otomano y de Genkis Khan porque los los turcos son de origen mongol Turquía es un país islámico no árabe no tiene que ver o sea gracias en árabe Shukran y en turco este se creer parece nada no solo tienes el antiguo esplendor del Imperio Otomano sino que además hay que pensar que Estambul en la antigua Constantinopla es el final del Imperio Romano que el Imperio Romano llegó hasta el siglo XV pasa que el Imperio Romano de Oriente gracias al comercio de la riqueza de la zona sobrevivió mucho más que la Roma ya que Europa se basó en una economía agrícola no comercial como fue el Imperio Romano el Imperio Romano de Oriente luego lo que vas a ver en Capadocia es la magia de la Ruta de la Seda ya que la Ruta de la Seda pasaba por Capadocia los antiguos Caravansaris todo pasaba por ahí y luego si te vas hacia la zona de San Liurfa vas a encontrar los templos de Gobekli Tepe que son los más antiguos del mundo estamos hablando de templos que tienen 11.000 años de antigüedad claro que sí justo también que era lo que yo estaba diciendo antes esto también se descubrió por casualidad Gobekli Tepe pero por mucha casualidad porque yo entrevisté al que descubrió Gobekli Tepe que era un señor esa historia es muy chistosa un señor que iba todos los años en su finca de almendros Gobekli Tepe significa en kurdo el monte ombligo entonces nada el señor iba allí por su cerro donde tenía unos almendros y tal iba allí por el cerro y todos los años se le atascaba el arado en el mismo sitio el tío ya mamaba un año y le dijo al niño venga hagamos un agujero y saquemos esta piedra que esto ya está la pelota ya de esto entonces rompió la piedra la piedra tenía un grabado entonces le dije un vecino no lleva eso al museo que lo mismo te pagan algo y el señor se hizo 30 kilómetros andando con un burro y un carro 30 kilómetros andando se hizo el man llegó nunca le pagaron por la piedra ahí se quedó la piedra se hizo otros 30 kilómetros de vuelta 60 kilómetros andando y a los años pasó un arqueólogo alemán Klaus Schmitz porque él iba porque una presa iba a tapar un asentamiento arqueológico muy muy antiguo que era Nevare Cori Nevare Cori que se calcula que tiene como 8000 años de antigüedad y entonces él vio la piedra y le dijo lo del museo oye man y esta piedra como llegaba acá y le dijo uno no un man que vino con un burro hace unos años y tal y dijo llévame llévame al del burro y se fue a pegar al del burro y descubrió 16 templos debajo de tierra no uno 16 templos al señor no solamente no le pagaron la piedra sino que encima todo le expropiaron la finca no sé si ahora se la han pagado o no vale entonces lo siguen excavando y claro siguen excavando y ya han descubierto como 50 ciudades más 50 ciudades más de la misma época ya excavada que creo que se puede visitar voy a intentar ir yo ahora también está Carajantepe está Carajantepe que bueno Gobekli Tepe está claro que son unos templos que están dedicados a la muerte al paso en el más allá no hay absolutamente ninguna figura humana todos los templos son igual hay 12 monolitos en forma de T haciendo un círculo y en medio otros dos monolitos que tienen una orientación este o este por donde nace y por donde se pone el sol algunos monolitos en la parte de arriba tienen unos pequeños agujeritos no se sabe por qué tenían que tener algún tipo de fin ritual hay gente que especula que se ponían los cadáveres ahí encima para que se los comieran los buitres como luego hicieron los zoroastrianos o sea no tenemos absolutamente ni idea parece que sí que Gobekli Tepe es un templo de muerte o del paso en el más allá la palabra muerte no suena muy fuerte a los occidentales del paso en el más allá porque los animales que además se pueden relacionar con la muerte como es por ejemplo chacales serpientes arañas o sea animales venenosos o animales que van a comer tu cadáver cuando están muertos entonces sí es posible que para ellos fuera un lugar de transición a la otra vida Carajantepe en cambio por ejemplo parece un templo muy distinto ya que ahí sí hay figuras humanas hay una piscina en la que hacer baños rituales o sea que sería un templo por ejemplo de renovación ¿vale? mientras que Gobekli Tepe es un templo de paso al más allá eso es por los indicios que tenemos porque textos no hay ninguno no se ha encontrado en la ciudad donde vivía la gente que hizo Gobekli Tepe o Carajantepe Klaus Schmitz que era un arqueólogo alemán muy valiente además lo que dijo que para él era el antiguo Edén por diferentes motivos porque hace 11.000 años había manadas de gacelas de más de 10.000 gacelas era muy fácil cazar o cercarlas y tener ganado para comer y además crecía un tipo de trigo que se llama Skanda que es un trigo que es natural con lo que podías hacer pan muy fácil entonces vivir en Gobekli Tepe hace 11.000 años era unas condiciones de vida muy óptimas para poder vivir sin apenas sin apenas esfuerzo entonces por eso Klaus Schmitz dice que el Edén bíblico era ahí y no deja de ser curioso un tema que creo que es crucial y es que los templos de Gobekli Tepe no se abandonan los templos de Gobekli Tepe se entierran y se sellan se esconden ¿no? el trabajo tan enorme que es mover miles de toneladas de tierra para enterrar los templos y que nadie supiera que estaban ahí tampoco sabemos por qué eso es como si de repente la paz entre el hombre y los dioses hubiera terminado y decidieron enterrarlos o porque pensaban luego volver no tenemos absolutamente ni idea wow oye Juan y tú cuando vas por ejemplo a Turquía a Capadoce hablas con estos señores ellos ¿en qué idioma hablan? hablan inglés necesitas un traductor porque ¿cómo hacen? habla turco la gente habla turco y en algunas zonas cerca de Sanliurfa hay gente que no habla ni turco habla kurdo yo tengo una anécdota muy chistosa tengo una anécdota como 15 años viene me acuerdo llegué con un grupo de periodistas llegamos a la ciudad de Sanliurfa entonces como estábamos en el Purdistán entonces allí muertos de miedo yo no salgo y tal yo dije yo me voy yo siempre llego a todos lados y pregunto a ver ¿se puede caminar por aquí? ¿esto seguro? la gente no entiende el occidental no entiende que en el mundo árabe es muy difícil que te asalten o te pase algo así en el mundo árabe pues como pasa aquí en Colombia te pueden llegar a poner una bomba un atentado terrorista o cualquier cosa así pero que te asalten no porque que el delito está muy castigado y alguien que te asalte con una navaja no es como aquí en Colombia que lo sueltan y me imagino que en Ecuador es la misma tontería lo sueltan a los dos minutos allí no allí amigo mío lo va a pasar mal pero mal mal es de años de cárcel si sobrevive a la cárcel con lo cual se lo piensan mucho antes de hacer algo así entonces yo pregunté me dijeron que era seguro que no había problema yo dije yo voy a salir a jugar una chicha entonces yo asustado Dios mío y tal digo bueno que ya me voy que el que se quiera venir que se venga que ya me voy total al final se me vieron todos como 20 y entonces llegamos a un lugar que es el lago de Abraham que hay una pequeña colina al lado yo vi que había allí como una cafetería un té y digo aquí se espuma chicha seguro total que subo para arriba y entonces me llegan todos los políglotas allí a hablar en inglés con dos pelotas y yo los aparto digo anda quítalo listo y le digo al man digo mira chicha tal narguile ah sí entonces nos puso ya los tres no sabía de inglés ni una palabra cero o sea son zonas donde no había turismo ahora está empezando a llegar algo de turismo o sea vamos a ver y para la gente que no entiende que son los viajes de autor mira todos los viajes que venden a Turquía son los mismos tú llegas a Estambul te vas hasta Ankara de Ankara te vas a Nebeshir que es Cappadocia de Nebeshir te bajas a Pamukkale de Pamukkale te bajas a Éfesos de Éfesos a Troya llegas a Estambul y te vas a tu casa que sale muy barato a las mayoristas turcos porque todo además se hace en carro tal historia vale en cuanto tú te vayas de Nebeshir por ejemplo hacia Gobekli Tepe lleno de turismo apenas y turismo nada 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 y son los templos más antiguos del mundo es curioso yo he metido en este viaje por ejemplo el monte Nenrod que es una maravilla la tumba de la tumba del rey antíoco el mayor tesoro arqueológico que sabemos que existe que está ahí pero no se quiere encargar la pirámide obvio para sacarlo entonces no hay nadie tía nadie es una maravilla es una maravilla sí claro es que ahí está la aventura eso es lo que nosotros bueno tú desde tus viajes de autor yo desde los míos lo que queremos hacer llevarle a la gente donde no va el turismo donde no está lleno de gente donde no se ve nadie que es más o menos como ir a no sé para tener una idea es como ir a la torre de pizza o sea lo último que ves es la torre de pizza porque está lleno de gente y es lo más la experiencia más fea que puede ser lo que pasa cuidado con eso porque yo no me puedo salvar los iconos del turismo yo no le puedo decir a la gente que la lleva a Egipto y no la llevo a la gran pirámide porque hay mucha gente claro no puede claro no puede o no puedo llevar a la gente a Perú decirle no no vean Machu Picchu porque hay mucha gente no Machu Picchu es una maravilla entonces tienes que ver a lo mejor qué día es el que hay menos gente o historias o tal y ir combinando todo eso pero tú no puedes dejar los iconos del turismo atrás lo que pasa es que el turismo de autor lo que hace es que toda la gente le ofrece diferentes experiencias por ejemplo yo en Egipto les hablo un templo egipcio solo para ellos o cosas así ¿vale? soborrando los guardas obviamente conoces otras cosas y desde otro punto de vista conoces otras cosas no solamente desde otro punto de vista con otro tipo de charlas radicalmente distintas haciendo además que los sitios tengamos muchísimo tiempo para verlos no ir corriendo y ver tres cosas y ya sino para parte de la historia de lo que significan los lugares de su misterio de su mensaje de su alma esa es la clave de los viajes de autor por eso son siempre más días son más caros porque ya das una calidad en hoteles y demás también que tenga correspondencia con eso y bueno pues esa es la historia oye Juan Jesús y pasándonos un poco más allá también vi que conoces y has estado en el mar muerto y esto es algo que sí te quiero preguntar porque realmente ¿cómo es el mar muerto? porque cuando tú lees cosas a veces te dicen cosas que no son reales pero tú que has estado ahí ¿cómo realmente tú vas y es una playa normal se mete todo el mundo no se mete la gente el agua es limpia no es limpia te hace mal te hace bien ¿cómo es? el agua al revés el agua es buenísima tiene la cantidad de cremas y de vainas que venden del lodo y de la sal del mar rojo es un agua súper buena para la salud pero tiene tal condensación de sal que no es que te tumbes en el agua tranquilamente te puedes sentar en el agua o sea tú llegas al mar muerto te metes recomiendo que metes con chancla porque hay cristales de sal y si vas descalzo es muy incómodo te metes con unas chanclas o un zapato que te permita generar el agua y tú te llevas tu periódico te sientas y no te hundes y entonces estás leyendo el periódico tranquilamente sin ningún problema es una cosa ahora es así como te cae una gota en el ojo lo vas a flipar te quieres arrancar el ojo no te imaginas como pica el problema que están teniendo en el mar rojo es que por explotar tanto los recursos del mar rojo del mar muerto perdón está perdiendo está perdiendo nivel entonces hay varios proyectos israelíes para poder llevar agua de mar y darle otra vez todo el agua que necesitaría para seguir como sigue oye pero es un lugar libre porque alguna vez vi en un podcast que cobran la entrada no sé si esto sea cierto para irte al mar y que tuvieron que meterse por otro lado para poder estar un tiempo largo ahí porque por el lado normal turístico te cobraban caro ¿es así? eso no es falso es hiper re mega falso tú te vas a cualquier hotel del mar rojo te quedas en el hotel vas a la playa nadie te cobra por ir a la playa el mar muerto el mar muerto perdón el mar muerto si no te quedas ¿qué? si no te quedas porque ellos decían que la playa está como privada del hotel y si no te quedas en ese hotel no podías entrar entonces no es así re falsísimo o sea a mí nadie me pidió nada del hotel ni que yo llevara una pulserita ni absolutamente nada de nada de cero de cero tienes infinidad de playas te puedes ir a bañar ahora eso sí si no te quedas en un hotel ¿qué te quedas en medio del desierto a dormir? ¿qué te crees que es el mar muerto? la selva de Ecuador o la de Colombia que hay agua y haces acampada y tal no man ahí durante el día te asas de calor y lo suyo está en un hotel que está mil veces más cómodo claro se puede ser hippie pero no hippie tonto leche o sea a ver gástate un poco de plata sí es verdad los hoteles los hoteles del mar muerto son carísimos son muy caros son muy caros porque el turismo que tienen fundamental es israelí y israelí tiene mucho dinero entonces los hoteles del mar muerto no son baratos ya te lo digo wow pero es algo que tú recomiendas conocer es como que dices tienen que ir a ver esa aventura de sentarse en el agua o no yo recomiendo ir a conocer todo como los seres humanos somos tan maravillosamente diversos y tenemos un planeta tan maravillosamente diverso cada uno que escoja los lugares que le atraen por H por B o por Z a mí me dicen la gente Juan que tú has estado en París no Juan que tú has estado en Londres no pero tío pero si has estado en Egipto Israel en Jordania en Palestina en el reculo del mundo digo sí pero es que eso me interesa más que ir a conocer París y Londres lo siento soy un tío raro pues es posible no me atrae tú me dices no yo ahora que vi a Europa voy a escaparme a ver París y Londres que maravilla no me interesan ni un carajo algún día es posible que vaya vale pero no yo ahora quiero abrir destinos voy a abrirme a Marruecos ahora quiero abrir un destino por el desierto del carajo para dormir con Jaima de Lujo en medio de las dunas cerca de las dunas poder ver las estrellas de una forma increíble quiero caminar por FES que no conozco FES al otro año quiero abrir Vietnam y Camboya quiero ver los templos de Angkor quiero ir a la India quiero ir a Nepal quiero ir al Tíbet eso es lo que me atrae me atrae París ni un carajo soy un tío raro yo que sé me atrae lo exótico no sé por qué pero cada uno tiene cada uno tiene sus gustos y sus cosas vale entonces a mí es lo que me gusta y lo que estoy haciendo especializando mi agencia de viajes que quiero vender otros destinos y tal y entonces pues es eso cada uno que busque lo que quiera porque al final mira la vida es limitada yo mañana puedo levantar y morirme si tú me dices que mañana me voy a morir me dices ¿qué prefieres ir a ver? Londres París o prefieres ir a ver el Tíbet no ni lo dudo yo quiero ver el Tíbet quiero conocer Lhasa quiero conocer el Potala quiero conocer el lago este sagrado que hay cerca de Lhasa donde tuvieron la visión de donde venía el próximo Dalai Lama quiero ir a la India quiero ver los templos de Kajurao quiero conocer Kandu me han dicho que Kandu es una auténtica maravilla que es la esencia pura del budismo quiero conocer Bután sí, claro y yo voy a cuando esté viejito si he visto todo eso me voy a ver Londres y París Londres y París con 80 años lo puedes ver perfectamente en cambio el Tíbet con 80 años ya no sé si lo voy a poder hacer tú que conoces tantos países imagínate lo que te falta y es que hay tanto por descubrir en verdad ir a ese desierto y esperar ahí me fue el nombre ¿cómo se llama? entonces he hablado muchas veces de estos demonios del desierto tienen un nombre especial los Yenum Yenum o Yenas los Yenas o Yenum sí los Yenas claro tanta cosa que hay oye pero pasémonos porque tú conoces otro lugar que es increíble aparte de todos los que has mencionado que es bueno Chile pero en el desierto Derica que ahí quiero hablar un poquito de las primeras momias que se dice que hubieron y que eran de otra manera pero después saltarnos a la isla de Pascua que es otro lugar creo que es de los lugares guau también del mundo cuéntanos un poquito de estas momias y por qué dicen que son mucho más antiguas que las egipcias porque son más antiguas que las egipcias dos mil años más que las egipcias de eso no cabe duda arqueológica alguna son las momias de la cultura chinchorro sí estuve filmándolas eso está en el desierto de Atacama en la costa del Perú y allí hace siete mil años una cultura que fue la cultura chinchorro que es una gente que básicamente vivía en la playa vivían de comer conchas y pescar en un mar que les daba absolutamente todo y entonces esta gente es la primera gente que momifica los primeros que cogen tu cuerpo y lo preparan para ir al más allá y lo hacían de una forma como muy radical porque realmente lo que hacían era vaciarte entero o sea hacían como una cultura de ti cogían y te quitaban los músculos todo y luego te podían rellenar de arcilla le hacían tratamientos a la piel de forma que la piel se secara y hacían como una estatua tuya básicamente hay como dos o tres formas de momificar fueron evolucionando durante durante el tiempo y tienes hasta momias de niños que puedes que puedes ver y bueno pues es muy espectacular y es donde puedes ver la obsesión del hombre por el paso al más allá eso respecto a la cultura chinchorro que está repito en Atacama y luego el tema el tema de Isla de Pascua bueno el tema de Isla de Pascua sí es el misterio de los misterios o sea el lugar más aislado dime ahí es difícil llegar ¿no es cierto? porque dicen también es que me encanta conversar contigo porque tú nos aclaras lo que es real dicen que es súper caro ir a Pascua súper caro y complicado esto es real y luego cuéntanos todo lo que el misterio de Pascua ir a Pascua con plata es bien fácil porque Pascua es carísimo ¿vale? o sea Pascua no es caro es carísimo carísimo ¿vale? entonces pero con plata cero complicación te pillas tu avión llegas allí te puedes quedar hasta en el hotel ¿cómo se llama? el Explora que es el más caro donde me quedo yo porque lo pagaba la cadena de televisión no yo porque la noche tiene que estar como 2.000 dólares a la noche ¿vale? sí claro entonces yo tuve suerte porque lo pagaba la cadena y estuve estuve allí yo no puedo pagar eso entonces no sí o sea vamos a ver es que Pascua la isla de Pascua es el lugar más aislado del mundo está a 3.000 kilómetros de las islas marquesas y a 2.300 kilómetros del continente suramericano de Sudamérica entonces Angaroa que es la capital pues Angaroa tiene nada 5.000 habitantes a lo mejor tendrá 6.000 o 7.000 no sé pero es muy pequeñito entonces cualquier cosa que llegue tiene que llegar por avión o bueno por barco yo no creo que llegue mucho porque porque muy poco volumen y luego el turismo pues está relativamente restringido y todo carísimo es hiper caro ¿vale? es muy muy caro efectivamente entonces mira pues allí me hice este tatuaje en la isla de Pascua ¿se ve por ahí o no? sí sí se ve y te lo hiciste con uno de los artesanos de ahí ¿cómo te lo hacen? ¿no es así bien rústico? solo hay solo hay un tatuador en Pascua no hay más recuerda que Pascua es muy pequeñita o sea pequeñita la población es pequeña y la isla es relativamente reducida aunque puedes pegarte 3, 4, 5 días viendo cosas en la isla de Pascua pero a ver en la cultura de Pascua la gente que quedó allá porque ten en cuenta que Pascua se descubre el 6 de abril de 1722 pues Almirante Holander Rowen los españoles llegan como 50 años después y en la isla de Pascua vivían dos culturas que entre ellos se comieron ¿vale? sí se comieron de comerse sí claro sí sí o sea hubo un momento ahí complicado y entonces entre ellos se comieron los que ganaron eran descendientes de la cultura maorí que quedaron muy pocos ¿vale? son de cultura maorí y hablan hablan palabras en maorí su dialecto en maorí aunque se olvidó todo se olvidó no sabemos ni el significado de los moai nada en la isla hay unos mil moai no sabemos qué significan ni por qué se erigieron ni por qué miran las estrellas no lo sabemos no sabemos nada nada y hay algunos enterrados ¿no? porque los estaban excavando hace un tiempo no y hay muchos que ni siquiera secaban se ve la cabeza pero no los secaban los dejan ya así y listo la escritura de la isla de Pascua tengo por aquí a ver si está por aquí no lo tengo no no está por acá no tengo en la caja me acabo de mudar y tengo un lío de antigüedades y vainas que no sé dónde los tengo la cultura de Pascua tenía una escritura que era la cuaumo rongo rongo que significa la madera que habla no sabemos traducirla no sabemos traducirla no sabemos qué ponen las tablas las tablas no están en Pascua están en Chile están en un museo en Santiago de Chile que tienes que pedir un permiso especial para poder filmarla ¿vale? y bueno pues el gran misterio de Pascua es cómo llegaron dos pueblos completamente alejados de la zona aunque unos eran maoríes los otros los otros no que hay una mala traducción de Anua Epe Anua Momoko raza delgada raza ancha y es falso perdón orejas cortas orejas largas es falso sería raza ancha raza delgada la raza ancha los maoríes los otros eran que eran delgados no eran maoríes no sabemos de dónde de dónde podían venir hay un tema extrañísimo donde los haya y es que Paul peleó un filólogo comparó la escritura de la isla de Pascua con la escritura de Mojenjo Daru y Carapa en Pakistán que tiene 5500 años de antigüedad y que tampoco se ha traducido y eran muy similares para él la gente que llegó a Pascua venía desde Pakistán pero tuvieron que llegar hace miles de años no sabemos cómo llegaron eso que existió un gran continente ahí que llamaría Mu o Lemuria y luego colapsó y se hundió entonces nada pues esta gente tiene pues bueno pues esta gente dejó un grande misterio por ejemplo ¿por qué en la isla de Pascua el sol lo llamaban Ra como los antiguos egipcios? no eso te iba a decir Acu Acu espíritu exactamente igual que exactamente igual que en Egipto también por ejemplo entonces espérate que este sí lo tengo a mano espérate a ver que este lo compré en la isla de Pascua la artesanía de la isla de Pascua no es cara es carísima vale entonces esto es un Moai vale fíjate que todos tienen las manos súper estilizadas aquí vale esto que lleva en la cabeza se llama Pukao el Pukao un sombrero sí pero era de una piedra de color rosa que pesa puede pesar entre 3 y 5 mil kilos los Moai el más alto tiene 21 metros que está en la cantera sin poder moverse el gran misterio de los Moai es que en vez de hacer un cilindro llevarlo hasta donde lo iban a plantar hasta los Saú y luego tallarlo en la cantera hay hasta tantos tallados con su nariz perfecta y con todo es piedra Pómez si yo simplemente le pongo cuerdas y lo arrastro lo rayo no tienen rayaduras en la parte de atrás los Moai tienen un lazo ceremonial como si al tallarle el lazo le dieran vida y cuando le abrían los ojos los ojos no son como en la estatua ni como los Moai que ven les ponían unas piedras blancas con coral de forma que simulaban su vista como si estuvieran mirando entonces es fácil es fácil pensar que les hacían una especie de ritual de apertura de ojos y como si los Moai realmente estuvieran vivos pero no tenemos datos ni de cómo los pudieron mover los habitantes de Pascua dicen que los movían a través de una energía que tenían sus chamanes que se llamaba el maná y con el maná hacían que las piedras pudieran levitar y las llevaban hasta donde tenían que ir y tal si es son mil misterios el tema de los tatuajes es tan importante en la cultura maorí porque los maoríes piensan que el mundo es dual el mundo en que vivimos y cuando mueres vas al inframundo donde también están los dioses si yo me muero sin tatuar y me ven como un mono desnudo no me puedo reencarnar tengo que escribir mi vida con símbolos mágicos porque los dioses solo ven lo mágico por eso el 100% de los hombres y de las mujeres están tatuados porque si no al morir puede que no te reencarne me hiciste acordar que en Nueva Zelanda también la cultura que tienen ahí de los propios del lugar también se tatúan todo y tienen sus creencias acerca del tatuaje y es increíble porque son cosas oye y con qué te hicieron te dolió qué significa tu tatuaje no y para tatuarte no es que llegues y decirme dame uno ese qué no le tienes que contar le cuentas al man tu vida te hace varios dibujos y luego ya escoges el que quiera y listo no el mío es un moatoa el mío es una lagartija por ahí más o menos se ve creo y en medio que se nos lo ve lleva dos ojos que es el dios maquema que es un símbolo de respeto a mis antepasados vale yo perdí a mi familia cuando tenía 35 años entonces eso es un símbolo a la gente de mi familia que ya no está conmigo y el dios maquemaque para que sus ojos me abran los caminos y no me pierda en todos los viajes y todas las locuras que he hecho en mi vida eso es el significado de mi tatuaje entonces tú lo tienes que consensuar con el que te tatúa que él sabe el significado de lo que te está tatuando eso es y también cuesta un ojo de la cara ¿o no? ¿qué? también cuesta un ojo de la cara ese no me costó tan caro porque el tatuador en aquella época ya no sé tenía digamos como si un rollo espiritual como que sabía que lo que hacía era algo distinto entonces me imagino que el tipo cuando salía de la isla a tatuarse y cobraría un pastón pero yo la verdad que no me cobró mucho no me cobró mucho no fue como de dame lo que tú quieras tu voluntad fue muy así fue todo muy buena onda tía muy buena onda ¿y con qué moneda se paga en la isla de Pascua? con la chilena la misma chilena oye para cerrar este de la isla de Pascua ¿es cierto que ahí hay como una energía que atrae los ovnis y hay full avistamiento y hacen ceremonias así ufológicas y todo eso o también es como más marketing eso es más refalso que el carajo o sea que haya avanzavistamientos ovnis en la isla de Pascua que en otros lugares o que la isla de Pascua sea como aquí el Cerro Juáica o el Monte Shasta o una cosa así falsísimo no que la gente vea ovnis cada vez por tres y tal que haya una secta ufológica que quiere ir a hacer rituales porque le dé ¿vale? pero que nada ah bueno oye y faltan dos lugares para ir cerrando el uno no voy a ahondar mucho porque lo has hablado mucho en tus podcasts que es el Tassili y todas las pinturas rupestres no sé si hay algo solamente que tú nos quieras contar que sea así como lo más guau de todo porque yo he escuchado incluso tus podcasts donde cuentas cómo llegaste qué travesía qué ropa se pone en la poca cantidad de agua que hay y es es tremendo pero no sé si tienes algún punto que nos quieras contar de eso y cerrar con el viaje que se cierra que es a Noruega y el mundo vikingo que es lo que pasa es que hay tanto misterio que en verdad nos podríamos tardar como bien tú dices un programa en cada uno de los capítulos pero la idea es que todos conozcan un poquito de cada lugar que tú que tú has conocido no madre mía eso sería muy largo porque hay muchos sitios que he estado que no están en el libro mira yo me estaba acordando ahora siempre le digo le cuento a la gente esta misma anécdota en plan abuelo cebolleta yo he estado en Panamá tres veces una de las veces que fui a Panamá yo he estado dos veces haciendo documentales una vez hice una expedición al Darién ahora fíjate que es una selva donde pasan muchísimos inmigrantes es una selva muy dura muy rompepiernas vale el famoso tapón del Darién por eso no tenemos una carretera panamericana que atraviese atraviese el continente y realmente mira yo me acuerdo estuve como siete días entre caminar y navegar por la selva y me picó la coloradilla y yo tenía un pie que no podía ni moverme estaba fatal me echaba agua mezclada con amoníaco y tal ¿qué es la coloradilla? ¿una hormiga? la coloradilla no pisé un popó o algo y entonces te saltan como mil pulgas y te pican mil pulgas entonces claro cuando eso se te pone rojo y ves las mil picaduras tía pues eso te pica que te quieren morir entonces se me inflamó el tobillo todo y nada pues lo único es que se seque vale o sea echarle ahí y bueno la mezcla de alcohol con un poco de agua o amoníaco un poquito de amoníaco pues te mejora vale y entonces estaba hecho una porquería humana y nada me estaba fumando un cigarro allí me alejé del campamento en el que estábamos y me acuerdo tía en aquella época yo estaba fatal porque ya iba iba a morir mi hermano ya había enterrado a mi padre y mi madre entonces de repente en medio de aquel mar verde que era una maravilla tía vi una mariposa morfo así una mariposa morfo son estas que son azules metálicas que parece que tienen dos ojos tía y cuando vi eso dije pues pucha Dios existe o sea me ha regalado este instante en mi vida y qué cosa tan hermosa tía o sea tener la mente abierta ir a conocer lugares ir a conocer gente así de buena onda te pasan te pasan cosas mágicas tía y entonces siempre cuento esa anécdota que a mí aquella mariposa me dijo Dios existe Dios existe y vivir vivir merece la pena tío vale y ya esas son las enseñanzas que saco de los viajes si hay veces que estoy en algún sitio o yo la gente que viene conmigo le echo la bronca qué manía de fotografiar todo macho te vas a llevar las fotos después de muerto no vive yo en aquella época hice 25.000 fotos más de 25.000 fotos no sé ni dónde coño están claro ya vive tío vive haz alguna foto guárdala una carpetita y bien ya tal chao listo vale y qué me habías preguntado por el Tassili o por qué me habías preguntado no si del Tassili tienes alguna anécdota pequeña que nos quieras contar que nos la hayas contado tal vez y cerrar un poquito con el mundo de los vikingos pues mira cuando haces expediciones por el desierto una cosa que te va a parecer muy chistosa ya quería hacer una anécdota cuando hay un grupo de personas en el desierto y vas a acampar y ves un europeo que lleva un rollo papel higiénico va a hacer popó si ves que un árabe se aleja con una botella de agua va a hacer popó ellos se lavan el popi no se lo limpian con papel higiénico vale y qué más que me quieras preguntar de los vikingos o de qué no al final de Noruega y este mundo vikingo cuando tú conoces realmente sientes este mundo vikingo ya está todo muy muy normalizado occidentalizado eso murió cariño de eso no queda absolutamente nada los vikingos construían en madera entonces no queda absolutamente absolutamente nada vale simplemente los paisajes a nivel natural viajar en un barco rompehielos meterte pasar el círculo por el atlártico navegar por el mal de Bárens que se mueve que te quieres morir la experiencia merece la pena para repasar la historia de los vikingos pero que tú puedas vivirla experimentarla no tú te vas a Egipto que dan las pirámides o si te vienes aquí a América tienen la ventaja de que yo podía ver Chichen Itza en México y además ver a un chamán maya vale en Noruega olvídate y en Suecia olvídate o en Dinamarca olvídate nada 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 que sigan hecho una réplica ahora no sé dónde de Noruega de una antigua casa vikinga auténtico no hay nada cero no queda nada 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 es gracioso porque cuando uno viaja o sea yo cuando viajé a conocer algunos lugares decía debería haber un libro donde te diga esto no es como te dicen que es porque descubres un mundo que no es el de tu imaginación o tu fantasía y otras cosas pero sabes que Juan Jesús es la segunda parte porque la verdad que el libro yo les quiero recomendar a todos el libro es maravilloso es una aventura te cuenta de cosas te cuenta la idea es que te deja con ganas de aprender más y por eso quise hacer este capítulo con Juan Jesús para que él nos cuente para que conozcan y debes compartir más Juan Jesús de todo lo que conoces porque es verdad la vida no se queda en fotos pero se queda en la cabeza hay cosas que uno no se olvida y esas vivencias que hacen que como tú dices la vida valga la pena y otra cosa que esto no no es que se va a hacer a los 20 años y a los 30 ya no se puede seguimos viviendo y seguimos haciendo hasta como tú dices hasta los 80 poder conocer porque el mundo es gigante entonces para cuando la segunda parte de los mundos perdidos expedición a los mundos perdidos no no creo que haga segunda parte tía no no creo no creo que la haga a día de hoy dije la literatura porque me da más plata youtube y porque si vuelvo a sacar libros que quiero reeditar mi libro de Egipto una novela que tengo escrita quiero sacarla lo voy a hacer todo por amazon ya con editoriales no más no más al final te pagan el 10% de lo que vale el libro y además por ejemplo yo ya no soporto tener un corrector vale los correctores en europa gente que ayuda a corregir el libro aquí en américa latina mi experiencia fue que aquí el corrector quiere reescribir el libro y eso gracias a dios no me hace falta la plata entonces me niego tía me niego no voy a volver a hacerlo seguiré contando historias emulando cuando nos contaban historias nuestros abuelos en torno a una hoguera algo que desapareció ya eso es lo que hago con mis podcasts voy a seguir haciendo eso me gustaría tener un poquito más de tiempo para mi canal de youtube hacer vídeos y demás y sobre todo me hace muy feliz mi agencia de viajes mi agencia de viajes me hace muy feliz porque he vuelto a sentirme después de muchos años ciudadano del mundo y y bueno pues esta navidad estuve en eeuu y conocí washington y nueva york en septiembre estuve en egipto ahora me voy a hacer el camino de santiago con un grupo de personas luego me voy a turquía con otro grupo de personas me voy a ir a marruecos regreso vivo en bogotá pues ojalá este año pueda ir a ecuadora y te conozca en septiembre octubre estar en egipto y eso me hace muy feliz entonces creo que ese libro cumplió su función tremendamente feliz de haberlo hecho también lo voy a reeditar en en amazon vale ya no se puede conseguir y ya maria josé sin más tía sin más oye este si quiero decirte aquí con todos que de verdad para mí y te lo dije desde que te conocí ha sido un ejemplo he oído tus tus libros tus charlas tus podcast y quiero hacer lo mismo o sea es como una inspiración y estoy segura que egipto no sé si este año el próximo cuando sea nos vamos a ir juntos porque esa es otra aventura y podemos hacer un libro visual de todo lo que uno vive porque a mí me gustaría hacer algo desde mi punto de vista no algo tan editado así tipo películas sino desde desde el punto de vista del de la gente de a pie como yo digo cómo tú lo vives cómo tú lo sientes qué es estar ahí porque egipto es un lugar que hay que conocer y todos los que mencionaste también yo me sumo a la aventura Juan Jesús pase lo que pase pique lo que pique así que me encantaría me encantaría así que te agradezco un montón las experiencias que cuentas y espero igualmente vivirlas compartir y espero que vengas a Ecuador por favor que vengas vengas y acá hay muchas cosas que conocer que también son bastante impresionantes aunque creo que conoces la mayoría pero faltan un poquito más no yo en Ecuador solo conozco Quito fuera de Quito no conozco absolutamente nada nada no está en la Calápago me han dicho que las playas de Ecuador son una maravilla me han hablado de las pirámides de Cochasquí la cueva de los tallos pues imagínate una de las mecas del misterio en nivel mundial pero no no conozco Ecuador prácticamente nada solo Quito que me pareció una ciudad muy bonita vale y que donde vives tú y ya a la cueva de los tallos nos vamos y eso les quiero decir a todos están invitados nos vamos en julio a la cueva de los tallos quedan pocos cupos todavía pero si podemos venir no es un viaje que esté caro es un viaje muy accesible vengan los que les guste el misterio los que les gusta la aventura nos vamos en julio escríbanme a mi correo que está aquí en este capítulo obviamente Juan Jesús cuando vengas iremos donde quieras ir a las playas o donde sea porque Ecuador a pesar de que sea dólares es un país muy accesible es un país donde se come muy bueno y por poca plata y es un país donde hay donde quedarse y alojarse como hay lugares carísimos también hay lugares muy accesibles y son cómodos y están buenos y es un país tan pequeño que tiene tantas cosas que en poquitas horas estamos en todos lados así que Juan Jesús te agradezco mucho espero que nos vayamos de viaje a donde sea que nos lleve el destino pero es algo que yo ya lo puse como propósito de vida y gracias a Dios siempre cumplo lo que se me pone en la cabeza así que seguro seguro a algún lado vamos a ir muy bien amiga pues muchas gracias por entrevistarme en tu canal ¿vale? que estés muy bien un abrazo grande chao 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 chao